El proyecto se llevó a cabo en Lebrija, consistió en recuperación de zonas afectadas del barrio La Popa, recuperación de residuos sólidos de la quebrada de las raíces. Todos estos muchachos actualmente están conformando el semillero de investigación de ciencias básicas aplicadas. En Lebrija se hizo una jornada ambiental, se limpió como tal, se hicieron algunos arreglos. Muchas bolsas plásticas, envases de gaseosa, encontramos muebles, encontramos ropa. Bolsas plásticas, cartones, incluso animales en descomposición. En primer semestre de biología, personalmente los motiva a los muchachos para que comiencen a empaparse un poco en la realidad ambiental, cuáles son los problemas ambientales. También los motiva para que tengan un acercamiento con las comunidades, para que sepan exactamente cuáles son los problemas que están maquejando a las comunidades. La quebrada nos surte a todos, debemos cuidarla entre todos, que no boten basuras, cuiden el ambiente, porque luego veremos las graves consecuencias que van a pasar. Si no cuidamos en este momento la naturaleza, el ambiente, pues en un futuro va a ser un problema bastante grave. ¡Gracias!